Muy buenas amigos, bueno Dark Souls 3, 3, 3 y 3, nos hemos quedado aquí en esta parte, hemos venido a hacer esto, a explorar lugares que nos habíamos dejado atrás Y bueno, pues vamos a continuar un poquito, venga Ya sabéis que estábamos en las catacumbas y queríamos acceder al lago, que es como una zona complementaria El lago ardiente, ya estamos en él Hemos llegado hasta el lago y ahora ya estamos en el lago Muy bien traído Precipitate, precipitarse delante Algo suena Vale, algo suena, no me gusta Hostias ¿Qué es esto, macho? ¿Qué ha pasado? ¡Hola! Hostias, macho, ¿pero qué coño es eso? ¿Quién me está disparando a semejante guardería? No le veo, ¿eh? ¡Uh! No le veo, ¿eh? Me gustaría verle, macho, pero no le veo Ahí no me da Uy, 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 casi, ¿eh? Vale, no me da Perfecto Vamos a quedarnos un poquito pegados a la pared para que... Sus flechas No me marquen la sorpresa del día Bien, vamos a ver Tenemos objetos ahí Vale Me parece correcto La pregunta es ¿Este lago es venenoso o algo de eso? No lo sé, ¿eh? ¿Aquí no hay enemigos? Qué raro ¡Oh, iba! Lo sabía Aquí sí me da Vale, aquí sí me da Pero debe ser que me está disparando desde otra parte, ¿no? Madre de Dios Tengo que matar a ese como sea ¿Podré? ¡Hola, chaval! Cómo lo he visto venir, ¿eh? Vale, tenemos que correr Sin ninguna duda Madre mía, qué follón Pero no tiene ningún sentido ¿Por qué? A ver, correr, 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 correr Suele lanzar dos ¡Uy! A ver, ¿qué es esto? Fragmento grande de Titanita Perfecto Vale, aquí no me da ¡Guas! ¡Guay, ay, 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 ay! Eh, oye ¿Esta zona de quemar, colega? ¡Hala, qué dientes! No me gusta esto, ¿eh? Por un lado me están disparando Por otro me está esperando este Que, por cierto, no sé si... ¡Oh! Me quito bastante poco ¡Oh, no! Me han invadido Para colmo de males Me piro, hasta luego Me piro cerca de la hoguera, claro También me invaden, chaval Bueno, ¿esto qué es, tío? Madre mía Madre mía, qué follón Aquí, claro El gusano se desaparece Allí hay un camino Aquí está el invasor Que me parece correcto No sé cómo hacerlo, ¿eh? Vale, yo creo que el gusano este loco No lo voy a poder matar Hasta que no llegue aquí el camino Lo voy a intentar esquivar Pero es que se pone delante Este me está diciendo hola Pues hola A ver, más Había... A ver, un objeto allí Que tengo que coger Que supongo que correré Venga, tío ¿Vas a venir a pegarme o no? Plac, 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 plac Vale Hay algunos Hay algunos que te invaden Pero te invaden para ayudarte Con lo cual Primero voy a comprobar Si este lo que quiere es ayudarme O quiere pegarme ¡Ah! ¡Mira qué cabrón! Claro, lo que quiere es campo abierto ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Lo que no... Sí, vamos O sea, no te lo crees ni tú, chaval O sea, no te lo crees ni tú Pero ni harto de vino O sea, quieres que vaya hasta allí Para que me estén lanzando Pero bueno, ¿esto qué es, colega? ¿Cómo eres tan cobarde, tío? Ven aquí, anda, ven Sí, quieres meterte en mi espalda también, ¿no? Sí, si quieres te pongo el culo ¿Sabes? ¡Ja, ja! ¡Qué fuerte! Vale Eh... Menudo mamón Prepárate, que voy Pues no le voy a dar ni una ¡Claro, ven aquí, tío! ¡Claro, ven aquí! ¡Claro, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, mamón! ¡Dios! ¡Que te canso! Mira cómo se ha tomado vida No huyas ¿Pero por qué huyes? Oye, yo no sé Yo nunca he invadido a nadie Pero me gustaría saber Cuando estos me invaden Con cuántos frascos de estatus aparecen Porque, claro Habría que ver cuántos tienen ¡Qué morro tiene el tío este! ¡Cómo va! Que tenés que tomar una decisión ¡Claro, tío! ¡Venga, ven aquí! ¡Claro, ven aquí! ¡No seas cobarde! ¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde, cobarde! Tómate otro Eso, eh Muy bien Otro frasquito de estatus Otro menos que tienes ¿Sabe que soy más fuerte que él? Y tiene un problema Vale, otra vez Ven aquí Ven aquí ¡Sorpresas! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Esquiva, esquiva! Otro frasco de estatus Vale, ya van tres Ya tiene tres tomados ¿Vale? A ver cuántos ¿Cuántos le quedan? Pues que si no tuviéramos aquí A la derecha Al tío se tirando las flechas Esas asquerosas Pero mira cómo se va Qué cabrón, macho Qué fuerte, tío Es que esta gente es lamentable, eh De verdad Te invaden para esto, macho Es que, Dios Me dan unas ganas De ir a su puñetera casa Y coger y estamparle la cabeza Con el televisor, macho Porque te jode a ti La partida Y encima Para colmo de males Es un cobarde de mierda Pero ven aquí, cobarde Dios Es que, madre mía Claro, la flecha no me voy a dar En mi vida Ahora sí Más raro, eh ¡Hola! Otro frago de estatus Perfecto, ya van cuatro Venga, ven aquí Claro, ven aquí No puede Otro, ya van cinco Oh, qué fuerte, macho Pues nada, mirad Te vasito el gameplay Que lo sepáis Ahora voy y lo casco Mira cómo se ha ido a esconderse Qué mamón Vale, yo puedo hacer otra cosa Mira dónde Mira dónde está, macho Qué fuerte Me voy Voy a hacer que me voy Voy a hacer que me voy ¿Vale? A ver si Con la cámara En este plano Puedo ver si viene o no viene ¿Vale? Nos vamos a quedar aquí A ver si Realmente aparece o no aparece Él me ha visto irme A ver si un poquito más para acá puedo verte Ah, va Ya viene, ya viene, ya viene 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 Es que cuanta pareja le da una hostia Que verás Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Vamos a ponerla Pórenla, pórenla Qué gilipollas Ven aquí, ven Ahí va No, que me da a mí Hola Hola Vida, vida, vida Otra vida Ya lleva cinco machos De estatus ¿Pero cuántos tiene este tío? Acabo en la leche Cinco fracos de estatus Ya, macho Yo creo que no No puede tener muchos más, ¿no? Vale, recupera Se ha tomado una hierba Para recuperar antes la energía Y viene para acá O algo así, ¿no? Debe ser, debe ser eso Pero me da lo mismo Ven aquí, ven Ven aquí, ven Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Hola Ahí va Vale, no tiene más frasco de estatus Vamos a dejarle No tiene más frasco de estatus Perfecto Solo ha venido con cinco Vale Bien Ahora sí le podemos golpear Tranquilamente Ahora se pira Qué cabrón, ¿eh? Cómo se va Fíjate cómo se va Bien Tengo que tomar una decisión Eh, uff Qué maravilla Es tremendamente horrible esto, ¿eh? ¡Uff, uy! Fíjate, ahora aparece el gusano loco este Y él por allí, vagando Vibremente A su libre albedrío Voy a hacer como, voy a hacer como si no existiera, ¿vale? Voy a hacer como si no existiera Uh, electricidad, electricidad, electricidad Cómo se cubre con eso, ¿eh? No sé por qué me da que se va Sí ¿Se pira? No, no se pira Ay, pillín Ahí te quería llover Vale, no lo doy A este bicho, ¿eh? Con esto Con las flechas no lo mato, ¿no? Con lo que veo Eh, podría matarle, sí Con las flechas Pero no puedo perder de vista al otro Que seguro que viene por detrás, ¿no? Algo de eso ¡Oh! Pfff, esto es muy chungo, ¿eh? Voy a intentar matarlo como pueda, macho A este ¡No! Sin perder de vista al otro, claro No sé dónde anda, ¿eh? Creo que está aquí De aquella Detrás de aquel árbol Pero no lo sé con exactitud Hostia Oigo algo ¡Uf! Es que lo que no quiero es que venga por detrás ¿Sabéis, no? Vale, está ahí ¡Ah! ¿Qué? Ya te has saltado, ¿eh? ¿Te has saltado ya o no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Demonio! ¡Cabo en la mar! Mira cómo huye Huye Igualmente ¡Ven aquí! Pesado Que es muy pesado, tío ¡No! ¡Ah! Ya está, ya está, ya está Muerto, muerto, muerto Vale, vale Ya está Perfecto Vale, lo tenemos muerto ¡Uf! Vale Venga, vamos a seguir matando a este bicho Que yo creo que tengo flechas suficientes para seguir matándolo Nunca pensé que se me complicaría tanto esta zona, ¿eh? Os lo digo de verdad, macho A esta zona hay que venir bien provisto, ¿eh? Menos mal que he mejorado mi arco Que está bastante bien mejorado Si no Eso sí, lo que sí tengo claro es que me encantaría, macho Acabar con el que está arriba Tirando flechas, ¿eh? Una cosa bárbara No le queda nada ya No le queda nada Vale, está muerto, está muerto Vale, está muerto Estaca eléctrica y fragmento de hueso de ceniza ¡Uh! Muy buena esta, ¿eh? Vale, ahora tenemos que librar la batalla Huyendo de este Majadero Que sigo sin verle, ¿eh? Sigo sin ver dónde está Vale, vamos a correr, venga Vale, fragmento grande de titanita Perfecto, vámonos aquí Vale, aquí estamos a salvo Bien, aquí tengo Aquí tengo otro objeto, ¿no? A ver ¿De dónde viene? ¡Uf! Viene de ahí arriba, macho Vale, lanza hasta tres Perfecto ¡Hola! No se lo cree ni él ¡Hola! Son unos malditos Vale, fragmento grande de titanita otra vez Perfecto A ver, más objetos No sé si es buena idea lo que estoy haciendo Vale, allí tenemos más objetos Y allí tenemos una cueva Vale, voy a ir a por ellos ¿Ok? ¿Estáis preparados? Vámonos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! Vale, aquí hay otro objeto Otro fragmento grande de titanita Madre mía Tengo que ver a ver dónde Dónde hay más Hostia, hay un cangrejo allí No me jodas ¡Wow! Vale, tenemos ahí un cangrejo ¡Ay! Vamos a este árbol Vamos aquí, 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 aquí Bastante complicada la zona, ¿eh? Madre mía Madre mía, ¿de dónde están lanzando eso? Pero eso que es colegal Vale, el cangrejo viene para acá, ¿eh? Vamos a ver si le podemos matar con las flechas Solo me quedan 14 Pero bueno, algo de vida aquí, aquí, aquí ¡Eh! ¡Quieto, cangrejito! ¡Quieto! Está muerto, está muerto Está muerto ¡Ah! Vale, está muerto ¡Joder! Fragmento grande de titanita, vale Y la otra no sé qué era Es que no puedo pararme ahí a verlo, ¿sabéis? ¿Sabéis, no? ¿Cómo está la situación? Hay otro cangrejo ¡Oh, eh! Macho, qué pesados Hostia, hay tres Y allá hay otro Qué fuerte el chaval Vale, no veo más objetos por allí Por aquella zona Con lo cual no me voy a arriesgar Porque es una tontería Así que vamos a correr otra vez Vamos para acá No sé si por allí habrá algún objeto A ver, si viene alguno de aquí Pues bueno, pero Verá que no veo ninguno Y solo veo cangrejos Con lo cual, macho Me produce un malestar ¡Ay, Dios! Me ha cansado ¡Vámonos! Vamos a por este Vale, voy a por este objeto Escudo del querer Escudo del querer Vale, vale, vale Bien Vale, vamos a ver ¡Uf! Vale, ya parece que aquí no nos lanzan nada Menos mal, macho ¡Uf! Hoguera delante ¿Dónde? Hoguera delante Pues no sé dónde está la hoguera ¡Ah! Vale, por aquí Vamos a esperar Porque no sé si me están lanzando cosas Fragmento grande de titanita Esta zona está Llega de fragmentos grandes de titanita Ni más ni menos Vale, pues ya estamos aquí En esta hoguera Vamos a encenderla Y bueno, pues hasta aquí La segunda parte de este De esta zona Del lago, ¿vale? Continuaremos Continuaremos por aquella niebla Que no sé si será un jefe Y por aquí Que no sé que Que habrá Bueno, vamos a ver Vamos a asomar un poquito la cabeza Para ver ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Vale, bajamos hacia Dios sabe dónde Así que lo vamos a dejar Aquí, justamente ¿Ok? Pues nada, amigos Un saludito Ya sabéis Si os ha gustado Like, like, like Suscribirse Nos vemos en la siguiente Y ya sabéis Que lo mejor es Gameplay Si las mejores noticias Están en mi canal ¡Hala, seguid! ¡Venga! ¡Con Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!